Buenas tardes a todos los presentes. Os deseamos, paséis unos momentos felices con estos cantes que hermanan mucho a los pueblos de Iberoamérica con los nuestros, los españoles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya son parte de la historia Estos cantes de ida y vuelta que a nuestra cultura hispana sirvieron de forma honesta спасибо ¿cierto espectá規 Spinetta? Gracias. Y siempre los privilegios son los lugares para, por ejemplo, hacerlo por tierras. Gloria. De una cadena importante de cántez y de invuelta, que precisamente hay serias dudas de que se forjara en el continente americano, sino más bien fruto de la añoranza de los emigrantes españoles en aquel continente, que al volver de Nueva España, los recuerdos les inspiraban razones y motivos que habían dejado en el continente americano. Así creo que es como nació la colombiana, el suelo español con añoranza del pueblo americano. ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera estar en Colombia, colombiana de mi vía Quisiera estar en Colombia, colombiana de mi vía Y sentí yo aquí en mi pecho como una cosita mía El aroma de tus besos que a mí me dieron La vía Y sentí yo aquí en mi pecho como una cosita mía El aroma de tus besos que a mí me dieron La vía ¡Vale! Tomando esta vaca Café, te sentaste a mi vera Tomando esta vaca, te sentaste a mi vera Yo de ti Me enamoré Me enamoré Ay, al verlo guapa que era Colombiana de mi alma Una tarde Una tarde En primavera Y al verlo guapa que era Colombiana de mi alma Oye mi amor Oye mi amor Colombiana de mi alma Colombiana de mi alma Todos juntos ahora ¡Vale! ¡Otra vez! Ay, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias.